Música Hace años, un reducido grupo de periodistas tuvimos la fortuna de compartir la sobremesa con el presidente de una compañía del IBEX 35. Durante la distendida charla, que era confidencial, un periodista le preguntó a este directivo que cuáles eran las cualidades para poder dirigir una compañía con éxito. El ejecutivo le respondió con las consabidas virtudes como son, por ejemplo, redarse de los mejores, tener tolerancia al estrés y tener una visión también a largo plazo. Pero al final nos sorprendió al decir que para la alta dirección también había que ser un poco cabrón. Y la verdad es que nos sorprendió mucho porque los periodistas no sabíamos que ser un poco cabrón era una cualidad. En el viaje de vuelta en el autobús, el grupo de periodistas empezamos a reflexionar sobre las palabras del presidente de la compañía del IBEX 35. Y al final terminamos dándole la razón. Porque conocemos casos en el ámbito político y también empresarial que por no tener la valentía de tomar decisiones, aunque afecten a terceras personas, los problemas, lejos de arreglarse, han provocado fuertes crisis. Y es que como dice el refrán español, para hacer una tortilla hay que romper huevos.